Y acá va Nacional, Vergesio para Ocampo, pisa el área, va Ocampo, centro de Ocampo, pasado, atrás, le va a quedar a Neves, pisa la pelota a Neves, domina, va a Larias, toca atrás de taco, vino para Cándido, Cándido le saca el centro a Vergesio, ¡Tirol! ¡Gol! Gol de Nacional, Vergesio, cuando no, aparece el nueve, aparece el goleador, primero Cándido le quedó la pelota a Gonzalo Vergesio que remató al caño zurdo abajo, llegó a tocar la formenta de la pelota igual, fue a parar en el fondo de la red y a los 36 minutos del primer tiempo, abre la cuenta Nacional, el goleador Gonzalo Vergesio, Gana en el bolso, gana en tricolor por Vergesio Nacional, uno, progreso cero, ¡Fútbol Centenario! Decíamos que empezaba a crecer en el partido nacional, terminamos de decir eso y apareció una muy buena pared entre Fernández y Ocampo, lindo centro desplatilado puntero nacional, después que el lateral izquierdo le pegara al arco o intentara un centro, hay que ver qué es lo que hizo hacer, la pelota le queda de rebote para Gonzalo Vergesio, para el centro delantero, para el goleador tricolor, que remató cruzado abajo, inantajable para Rodrigo Formento y abre el tanteador del partido nacional, está ganando 1 a 0, en un partido que empezaba a ser más el tricolor, y si usted me apura, por cantidad de situaciones claras, creo que también es merecido el gol del bolso. Sí señor, y hay lateral que va a tomar y ya lo hizo, Ángelo Gabriere, Gabriere, tocando para Gabriel Neves, Neves para Facundo Piri, Piri toca atrás, para Camilo Cándido, Cándido que va dominando, va a presionar Rami, va Cándido, Cándido para Leandro Fernández, la tiene Leandro Fernández, engancha de la punta al medio, sigue Leandro Fernández, la pica, tocó para Gabriel Neves, dejó de pecho para Fernández, tiró, pegó en el palo, rebote, Fernández lo tiene, gol, 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 de nacional Leandro Fernández, lo tuvo primero, rebotó la pelota, pegó en el caño y el rebote le quedó al 18, bailecito después de Leandro Fernández, anota, define notablemente, y pone el segundo, a los 40 minutos del primer tiempo, gol, goles argentinos, costumbres argentinas en Uruguay, cuando no, ante Bergesio, ahora Fernández, Nacional 2, Progreso 0, Fútbol Centenario. Y finalmente llegó el segundo de Nacional, todo, Leandro Fernández, la vino a buscar a la mitad de la cancha, la llevó, la picó para que el futbolista Ocampo se la volviera al pecho notable, y ahí sacó un derechazo formidable, que entre Formento y el palo le dicen que no, pero si tendrá ganas, si estará motivado, si estará metido en el partido, y Progreso en otro lado, que él fue a buscar el rebote, lo obtiene, y tuvo nada que hacer, solamente rematar al arco, porque el propio Formento estaba vencido, en el piso, y poner el 2 a 0. Pero minutos de terror para el equipo local, están viviendo unos muy malos minutos el equipo de Progreso, se tienen que despertar de la fiesta, porque si no, Nacional se lo liquida, si es que ya no lo hizo. Ahora sí va a reponer, Sergio Rocher se ha recuperado, va a pedir arriba, Bergesio pide, también Leandro Fernández, sacó la pelota a Rocher, la mete larga, arriba, círculo central, golpe de cabeza de Paiva, Paiva para Ayes, Ayes pone la pelota buscando a Rami, lo marca, después saca la pelota, Corujo, Corujo para Sergio Rocher, revienta al portero, sacó a Rocher, Rocher, tocando el círculo central, vino el balón para que la tenga Rafael García, va a sacar la pelota, Progreso remate al arco, gol, gol, Fernández, gol, gol de Progreso Fernández, Fabrizio Fernández, un horror, un horror de Rafael García, el número 5 de Nacional y que se la dio Fernández, remató, reclama no sé qué a su compañero, Rafael García insólito, y Fernández, manda la pelota contra el caño derecho de larga distancia, remate de Fernández, descuenta el gaucho, 13 minutos, segundo tiempo, se pone en partido Nacional 2, Progreso 1. ¡Fútbol Centenario! Y se pone en partido el equipo local, el equipo de Progreso, tras un lindo gol del mejor jugador del segundo tiempo, hablamos de Fabrizio Fernández, el zurdito, buen enganche, remató de lejísimo, hay un error primero de Rafa García, que no despeja bien la pelota, tenía para bajarla, tenía para hacer muchas cosas, y la terminó regalando, y después hay un error de Rojet, porque Rojet sacó, el viento frena la pelota, y Rojet no vuelve sobre sus pasos a su posición, se queda parado donde sacó, y claro, cuando remata Fernández, lo sorprende, lo agarra mal parado y la pelota entra, porque no fue ni fuerte, ni colocado en ángulo, fue un tiro bien tirado, que la pelota entró a la mitad de altura, así que doble error, primero por el lado del arquero, que no volvió sobre sus pasos, que lo agarró mal parado, como que sorprendido, y error también de Rafa García, que quiso peinar una pelota, y se la dejó en los pies del muy buen volante, Fabrizio Fernández, que nadie le saca méritos, al mejor jugador de Progresión en estos momentos, que fue más vivo, lo vio mal parado y remató. 41 minutos y medio, Nacional que lo quiere liquidar, está con un hombre de más en el terreno de juego, van a tocar corto, no, le va a pegar Fernández a esa pelota, van varios valores, va a buscar también arriba, el futbolista Corujo queda más atrás, D'Alessandro que dirige mucho dentro de la cancha, ahí le da indicaciones a Rafael García, va a venir el tiro libre, que va a tomar Fernández, le pegó al arco, rebotó en la barrera, otra vez la tiene Fernández, vino para D'Alessandro, de zurdo, ¡Gol! Tapó el arquero, rebote está, ¡Gol! Teresa, ¡Gol! de Nacional, aparece Alfonso Teresa, después que Fernández le dijo a D'Alessandro, ¡Tomá! ¡Tirá vos! Y D'Alessandro le pegó de zurda, de primero, una volea bárbara, tapó el arquero, lo mató a D'Alessandro, y en el rebote, apareció a Teresa, Alfonso Teresa, para liquidar el partido, a los 42 minutos, del segundo tiempo, gana Nacional, Nacional 3, ¡Progreso 1! ¡Fútbol Centenario! Y liquida el partido, Nacional 3, apareció como un 9, como un centro delantero, para empujar la pelota, después del rebote, del arquero Formento, quien mandó una atajada, de un zapatazo, un balinazo de Alessandro, fortísimo, que salió cierto, el medio del arco, pero queda muy fuerte, muy brava, el arquero Progreso, da el rebote, y le queda al jugueril 3, a quien, tienen que empujar la pelota, y decretar el 3 a 1, y yo creo que ya a esta altura, con 43 minutos jugados, es liquidar el partido.